bueno gente en este vídeo vamos a hablar de dos sistemas de poder que podemos encontrar en los rifles de quiebre palanca lateral o palanca inferior como vemos en la imagen el sistema en ambas ilustraciones es igual pero lo que cambia es la planta o sistema de poder en cada uno en el caso del resorte quizás el sistema más conocido consta de acero en forma de espiral que tiene una determinada cantidad de vueltas y diámetro del grosor del alambre dependiendo del modelo del rifle mientras más vueltas tenga el resorte y más grueso sea el diámetro del alambre del mismo más potencia tendrá el rifle en el caso del nitro pistón o gas ram es más moderno y a la vez una alternativa al resorte tradicional tiene forma de amortiguador y consta de una cápsula sellada donde dentro contiene gas el cual suele ser nitrógeno ahora cuál sistema es mejor o conviene dicho esto vamos a hablar de las pros y contras en cuanto a la vida útil el resorte suele tener aproximadamente 3000 o más disparos sin perder potencia caso contrario el nitro pistón que va de unos 10.000 a 30.000 o más incluso disparos sin perder potencia obviamente esto va a depender del modelo este dato lo leí por ahí que en cuanto a las condiciones climáticas el resorte al estar hecho a cero puede sufrir algunas variaciones en cuanto a la potencia dependiendo de la condición climática del día utilizado si hace mucho calor o mucho frío en el nitro pistón no sucede o casi es inotable digamos ya que el sistema es sellado otro dato es que al mantener cargado el rifle con el caso al nitro pistón puede permanecer cargado más tiempo que el resortero sin perder potencia ahora bien con lo que sería potencia ambos sistemas pueden producir la misma potencia esto depende de la categoría de tipo de rifle y calibre ya que si ponemos de ejemplo en el calibre 5 y medio podemos categorizarlo en tres digamos rifles de potencia baja de 450 a 600 fps aproximadamente esto potencia media de unos 600 a 850 fps y una potencia alta que ya sería arriba de los 850 fps e incluso llegando a mil o 1100 siempre hablando del calibre 5 y medio bueno como para finalizar el vídeo vamos a hablar un poco de la relación de estos dos sistemas en cuanto a las miras telescópicas y cómo se llevan en mi experiencia yo no recomiendo y como algunos expertos incluso en el tema no recomiendan poner miras telescópicas a estos tipos de rifles pero más que nada a los resorteros ya que una vez liberada la tensión del resorte y que la misma sopa para digamos o sello llega el fin del recorrido de lo que sería la cámara del rifle en vez de ser un golpe seco el que pegue contra el final de esta cámara tiende a ser un mínimo rebote y esto genera vibraciones un efecto de algunos denominan efecto tuan y esto lleva a digamos estas vibraciones que rompen o terminan rompiendo los lentes de la mira telescópica con el nitro pistón sucede más o menos el mismo fenómeno pero la diferencia se da en que no se genera tantas vibraciones ya que el golpe es más seco y bueno esto es igual a menos daño en la lente de la amido